Hemos tenido a partir de unas reuniones con la fábrica Coradil la posibilidad de ser nombrados agentes oficiales de Tito 100% Eléctrico para la provincia de La Pampa, oeste de provincia de Buenos Aires. Bueno, somos los únicos en la región. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona, por ejemplo, en lo que es caja de velocidad, en la velocidad máxima? Bien, bueno, esto es un city car, es un auto de ciudad, es un auto que está homologado para circular en calles y avenidas. No así en rutas y autopistas. Entonces, a partir de eso, es un auto que desarrolla una velocidad de entre 60 y 65 kilómetros por hora que coincide con el máximo permitido en una avenida, en una ciudad, ¿no es cierto? Es un auto que tiene 100 kilómetros de autonomía, con las baterías llenas, que se carga a un enchufe común de 10 amperes, un enchufe de 3 patitas en cualquier domicilio, lo mismo que un celular, que un electrodoméstico, se enchufe igual que un electrodoméstico, se carga como un celular, entre 6 y 8 horas, uno lo carga y está listo para circular con 100 kilómetros de autonomía. 100 kilómetros de autonomía. ¿Cuál es el costo que tiene? El costo que tiene Tito es aproximadamente 1.700.000 pesos. La capacidad de carga, digo, ¿cuántas personas pueden circular en Tito? Sí, el auto tiene, bueno, dos butacas delanteras y tiene un asiento trasero que, por el espacio, entiendo que es para dos chicos, ¿no es cierto? También podrían subir dos personas mayores, pero el espacio es acotado. Y después, el asiento trasero es debatible. Decías, bueno, que se carga como un celular en casa. ¿Esa diferencia se ve en la tarifa después? A ver, se ve mínimamente, qué sé yo, se puede ver como si en tu casa enchufás en invierno un caloventor o una estufa eléctrica o algo por el estilo. Se estima que para circular en 100 kilómetros en un auto eléctrico, en este auto puntualmente, el consumo en dinero, medido en dinero, sería del 10% de lo que te insume en dinero un autoexplosión. El vehículo ya está a la venta, el Tito ya está a la venta. No así, por muchas consultas que hay con una camioneta que también están desarrollando, que es Tita, que bueno, que tiene una capacidad de carga de 500 kilos, una caja de dos metros, bueno, esa todavía no está a la venta. Pero sí, el Tito está a la venta, hay una demora en la entrega de más o menos 120 días.